¡Ja! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Ah! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Ah! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Ah! ¡Mamacita! ¡Jejejeje! ¡Dámela, dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Woo! ¡Muévete ese bambang y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Muerte para aquí! ¡Muerte para allá! Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese, bam, bam, y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita muévese para aquí, muévese para allá Dame tu cosita, ah, oba, oba, obo tu cosita Dame tu cosita, ah, oba, obo tu cosita Dame tu cosita, ah, oba Cosa, dame tu cosita, ah, oba Dame tu cosita